Muy buenos días amigos viruleños, en este día comandos de salvamento en coordinación con el Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, hemos iniciado una campaña de fumigación en contra de erradicar el dengue, así como el chiquincuía que ha afectado a toda la población de Zacatecoluca. Y en este momento, pues, este día nos ha tocado visitar la colonia Somoza, donde en este momento damos inicio a una fumigación casa por casa, así también hemos estado en la colonia La Esperanza, en Las Victorias, en Huacachala, en fin, hemos estado en diferentes lugares de Zacatecoluca con esta campaña de fumigación en contra del zancudo transmitador de tantas enfermedades. Así que la invitación es para que todos colaboremos, pongamos nuestro granito de mostaza en ayudarle a nuestra salud. Gracias. En verdad le damos las gracias al Dr. Francisco Salvador Iresi y su consejo. Fíjate que acá en nuestra colonia se ha dado el fenómeno de la chingunguya, entonces muchas personas de nuestra colonia somos el número uno, el cual, pues fíjate que bastantes personas les ha dado esa enfermedad. Entonces en ese momento nosotros nos sentimos contentos de que ustedes nos hayan venido a fumigar, ¿verdad? Nuestra colonia para que la enfermedad se vaya de acá, ¿verdad? ¿Cómo se siente de la campaña que el Dr. Iresi ha traído a su colonia? No, pues estamos contentos, ¿verdad? Porque de esa manera la enfermedad pensamos que va a desaparecer. Dr. Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.